No sé si es correcto el título, Lila. Buenas tardes. Lila. Joaquín, muy buenas tardes. Sí, muy correcto. Así es. Bien. Y donde estuvo hoy Xochitl Galvez, cuéntanos. Sí, el día de hoy te recibimos en el Centro Wilson, bueno, en el Instituto México, a la candidata, precandidata presidencial de Fuerza y Corazón por México. Es parte de las variedades de actividades que estamos realizando de aquí a las elecciones del 2 de junio. Y la recibimos en esta gira que ha realizado a Washington, estuvo en Nueva York un par de días. Y esta fue su primera reunión aquí en la capital de Estados Unidos. Se reunió con líderes de pensamiento en Washington para compartir su visión para el futuro de México. Pero más que nada, Joaquín, con la relación bilateral con Estados Unidos. Es decir, ¿qué haría ella diferente a lo que ha hecho el gobierno de la Cuarta Transformación? Y entre ellos había empresarios, ex embajadores, servidores públicos, representantes de distintas empresas. Y la verdad centró mucho de su visión, Joaquín, en la intervención y la participación del crimen organizado. Una advertencia a Estados Unidos, al gobierno de Joe Biden, de la participación del crimen organizado en estas próximas elecciones que serán históricas en México. También habló de la migración. Un punto muy interesante, Joaquín, fue que dijo que ella percibe la migración como una oportunidad, sino no como un problema. Dice que si México tiene los recursos necesarios y suficientes para recibir a los migrantes que ha tenido en territorio nacional en los últimos meses y años, podría, de hecho, convertirse en una fuerza laboral muy importante para el país. Y nada más, otra cosa que me resaltó fue que dijo que la comunidad mexicana que ha sido central en este viaje a Estados Unidos, ella lo considera el Estado 33 de México, por la gran aportación de remesas que hace hacia México, algo que no sé cómo vaya a caer tan bien o tan mal aquí en el gobierno de Estados Unidos, particularmente en el Congreso, donde se está debatiendo esta posibilidad de aprobar, aunque se ve muy difícil que así sea, la posibilidad de que se aprueba un tema migratorio para sellar la frontera sur de Estados Unidos. Pero, sin duda, es un mensaje importante. Ella dijo que la agenda bilateral con Estados Unidos se centra solamente en el tema de migración y en el tema de fentanilo, y que ojalá, si ella es presidenta, pueda abrir esa agenda a otros temas, ser más innovadora, más creativa en su relación con Estados Unidos, Joaquín. Lila, ¿ya han invitado, ya has invitado a Claudia Sheinbaum, la candidata del régimen? Por supuesto, nosotros en el Wilson Center somos apartidistas, es parte de nuestra visión. Como centro de pensamiento le hemos extendido invitaciones a los tres candidatos presidenciales, tanto de Movimiento Ciudadano como de Morena, así como a Xochitl Galvez. Hasta el momento, Xochitl es la única que nos ha visitado. Por supuesto, Claudia Sheinbaum dijo que no va a realizar una gira a Washington antes de las elecciones, por lo cual esperemos que nos pueda acompañar pasando las elecciones, cuál sea el resultado para darnos su visión sobre lo que ella considera que se necesita en México para avanzar. Y bueno, pues obviamente que también le extendimos una invitación al candidato de Movimiento Ciudadano, a quien estamos por espera de que nos conteste, Joaquín. A ver, Lila, a ver, tú que eres especialista en esto, dime, en el tema de la frontera, yo vi los comunicados tanto del gobierno de México como de la Casa Blanca, de la llamada telefónica que tuvieron la semana pasada los presidentes López Obrador y Biden, y la verdad es que son unos comunicados cajoneros, ¿sí?, como de machote, en donde no dicen nada de la verdad de lo que hablaron, porque el presidente López Obrador dijo que le iba a exigir al presidente Biden que el Departamento de Estado le ofreciera disculpas a raíz de esta denuncia de unos dos millones de dólares que le habría entregado el crimen organizado, que no ha sido documentado, ¿sí?, para la campaña de 2006. ¿Tú crees que hayan hablado de eso? Yo creo que por supuesto hablaron de eso, Joaquín, hay que tomar en cuenta que lo que sale publicado en comunicados suele ser muy diplomático, y más en un momento donde se está llevando a cabo un proceso electoral tanto en México, pero también en Estados Unidos con las próximas elecciones en noviembre. De las reuniones que nosotros hemos sostenido, de las conversaciones que tenemos de manera cotidiana con congresistas, servidores públicos del Departamento de Estado, en realidad no va a haber una disculpa, no se prevé que se le vaya a dar esta disculpa al presidente López Obrador. Dicho esto, el gobierno de Joe Biden ha sido muy cauteloso en su relación con Palacio Nacional porque sabe que sobre la mesa está el tema de migración, el tema de fentanilo, que sí o sí tiene que tener cierta cooperación con México para que a él no le pegue o le reduzca sus posibilidades de ser reelecto el próximo noviembre. Es una relación muy delicada en un momento donde se le está subiendo el tono muchísimo al tema de la frontera sur, mucho por cuestiones políticas, pero también por cuestiones muy concretas. Joaquín, muchas de ellas tú ya las conoces, el hecho de que el sistema de asilo de Estados Unidos está completamente quebrado. Hay una demora tremenda en las peticiones de asilo que están viendo cortes estadounidenses. Cada vez más se ven presionados los agentes fronterizos de Estados Unidos con las caravanas de miles de migrantes que vienen ahora ya no de México, sino de otros países de América Latina, incluso de otras regiones alrededor del mundo. Y esto ha sido el punto central de lo que se parece ser, va a ser el candidato de nuevo, Donald Trump del Partido Republicano, que por eso han estancado las negociaciones en el Congreso de esta posibilidad de llegar a un acuerdo migratorio donde se veía casi nulo la posibilidad en los últimos años por la gran polarización que existe en la política estadounidense. Parecía que podían llegar a un acuerdo los demócratas y los republicanos, pero debido a que Donald Trump no quiere pasar esta ley para que no diga que Joe Biden pudo sellar, cerrar la frontera sur de Estados Unidos, se está pasando una oportunidad, me parece única dada las circunstancias políticas en Estados Unidos, y creo que por ahí iba también los comentarios de Xochitl Galvez el día de hoy en el Wilson Center, en donde dijo que la situación, la condición, la documentación legal de la comunidad de los con nacionales mexicanos en Estados Unidos depende mucho, obviamente más bien depende de la disponibilidad que tengan los congresistas en Estados Unidos, que todo parece que no va a ser aprobada esa ley. Estoy de acuerdo contigo, gracias Lila, a ver, directora del capítulo México del Wilson Center, que estés muy bien Lila.